Y discúlpame madrecita, no quería lastimarte Es letras para la clica Hombre de respeto y palabra digna Hay en Phoenix, Arizona, el radica Saludos a todos que son de su clica De morrillo por el cuadro navegando Y por mucho tiempo anduvo batallando Los tatuajes en mi cuerpo Marcan bien la historia de puras batallas En el 2007 me dieron la espalda La verdad que odiaba ese traje naranja Con las letras a 12 fui prisionero Solamente fueron 10 los que me dieron Ay, perdone madrecita mi fracaso Por no ser un buen hijo ejemplar Le hubiera hecho caso de morrillo Andar derechito y entrarle a estudiar Pero escogí las pandillas y las galles Fue mi castigo el verla llorar Soy de apellido fierro Mi nombre completo no se los digo Compas Moki estamos al tiro Saludos al Junior que es mi gran amigo El 21 mi número de la suerte Tirándoles barrio en mi 85 Ay, perdone madrecita mi fracaso Por no ser un buen hijo ejemplar Le hubiera hecho caso de morrillo Andar derechito y entrarle a estudiar Pero escogí las pandillas y las galles Fue mi castigo el verla llorar Y de los errores se aprende Aquí andamos al 100 2020 motherfucker